¡Aaah! ¡Belleza y juventud son las especialidades! Lo conseguiste. ¡Te pliega! Cuando salí de mi aeronave pensaba en ser rescatado, no esbozado y tras las rejas. Estás peor de la cabeza de lo que creías, Tag. Y tú de eso sabes mucho, ¿no Batman? ¿Cómo sigues? Sobreviviré. Curioso, siempre quise conocerte. Pensaba que sería de otra forma. Me lo dicen mucho. Traicioné a mis compañeros. Pase lo que pase, lo merezco. Vas a pasar mucho tiempo ahí adentro, Blackfire. Hijo, estos barrotes no me retendrán. Cuando llegue el momento, Dios los derretirá como la cera caliente de una vela. ¡Y seré libre! Si fuera tú, seguiría rezando. Oh, sí. Rezaré por todos. Por los niños perdidos de Ciudad Gótica. Especialmente por ti, Batman. Habrá una oración solo para ti. Rico o pobre, me da igual. La Mansión Díaz es la siguiente en mi lista. ¿Crees que salvaste a la ciudad? ¿Eh? ¿Batman? ¡Arderá! ¡Por completo! Bruno Díaz, un hermoso ejemplar envuelto en ese traje. Como un regalo. Pig quiere un abrazo. Pig quiere sentir las uñas en su pecho. Me da igual quién seas. Vas a morir de todos modos. Cuando salgas de aquí, voy a dedicarme en cuerpo y alma a acabar contigo, Batman. Nunca pensé en el ejército. Prefiero algo más íntimo. Retorcer la hoja, la sangre caliente en mi mano. La próxima vez, compañero. La próxima vez. Me da igual quién seas. Vas a morir de todos modos. Tal vez engañaste a todos con tu pantomima de Bruno Díaz, Batman. Pero a mí no. ¡A mí nunca me engañarás! Encerrado aquí, rodeado por mentes inferiores. Es como si me estuvieran absorbiendo la inteligencia. Seguro que la satisfacción te embriaga. Espero que esa cabeza esté lista para estallar. No te preocupes, Batman. Saldré de esta. Tengo una gran capacidad para mejorarme a mí mismo. Algo que tú no tienes. Sería interesante que tu intelecto vaya más allá de sus orígenes primitivos. Pero desafortunadamente, sacar al murciélago de la cueva es mucho más fácil que sacar la cueva del murciélago. Tal vez engañaste a todos con tu pantomima de Bruno Díaz, Batman. Pero a mí no. A mí nunca me engañarás. Deberías haberte mantenido al margen, Dent. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Tú nos encierras y nosotros escapamos. Es un círculo vicioso. ¡Una farsa! No es así. Es gratificante. La felicidad es efímera. Disfrútala mientras puedas, porque cuando nos veamos... morirás. ¿Qué más da ya la máscara, héroe? No te queda nada que esconder. Quería ayudar a la gente. Pero Ciudad Gótica no me lo permitió. Los buenos no duran mucho aquí, Bruno. No si todo el mundo sabe quiénes son. Quizá deberías pensar en cambiarte la cara. Se me ocurren un par de ideas. ¿Qué más da ya la máscara, héroe? No te queda nada que esconder. ¡Vaya, vaya! ¡Por los clavos de Cristo! ¡El inútil de Bruno Díaz y Batman! ¡Las dos personas que más odio en el mundo justo delante de mí! ¡Esta ciudad debería pertenecer a los Cobble Putt, no a tu apestosa familia! ¡Mi viejo perdió hasta el último centavo! ¿Y quién se lo quedó? ¡Este pelagatos! ¡A mí me mandaron a aquel internado infecto! ¡Vaya, vaya! ¡Por los clavos de Cristo! ¡El inútil de Bruno Díaz y Batman! ¡Las dos personas que más odio en el mundo justo delante de mí! Parece que los dos teníamos secretos, eh, Batman. No imaginaba que el tuyo tuviera que ver con quemar media ciudad. Parece que los policías de por aquí lo toman bastante bien. No creo que todos los que hay ahí afuera sean tan comprensivos. Parece que los dos teníamos secretos, eh, Batman. No imaginaba que el tuyo tuviera que ver con quemar media ciudad. Por todos los cielos, ¡el multimillonario Bruno Díaz! ¡Puedes añadir la avaricia a tu lista de pecados! No puedes ocultarle nada a Dios. ¡Su luz brilla sobre los corazones más oscuros! No puedo perdonar lo que hiciste. Tal vez Dios sí pueda. Le hablaré bien de ti. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por todos los cielos! ¡El multimillonario Bruno Díaz! ¡Puedes añadir la avaricia a tu lista de pecados! No sé qué clase de operación desarrollan estos hombres, pero exijo que se desplacen. ¡Estos idiotas no saben lo que es la privacidad! Cuando los tribunales acaben contigo y te veas vendiendo desesperado lo poco que queda del legado de tus padres, tal vez sea generoso y abra mi chequera. ¡No eres más que un hipócrita, Díaz! ¿Cuántas leyes te has saltado? ¿Cuántos derechos has pisoteado? ¡Ahora la justicia viene por ti! No sé qué clase de operación desarrollan estos hombres, pero exijo que se desplacen. ¡Estos idiotas no saben lo que es la privacidad! ¡Yo no quería nada de esto! ¡Tienes que creerme! ¡Mi querida esposa la amaba más que a nada en el mundo! ¿Puedo verla, por favor? ¡Tengo que ver su cuerpo! ¡Tengo que despedirme! ¡Despedirme! ¡No! 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 Señor Díaz, parece que salió a la luz su secreto. Su trágica infancia, su enorme sufrimiento. Solo por ver a tus padres muriendo, justificas la sangre de los que precedieron. Mi país de las maravillas está a un sueño. Pronto, Batman, te quedarás y seré tu dueño. Peluca rubia, un vestidito. Estarás tan preciosa, mi hermoso bomboncito. Señor Díaz, parece que salió a la luz su secreto. Su trágica infancia, su enorme... Intento entender que lo motiva, señor Díaz. Lamento decir que solo encuentro una explicación. Usted está loco. Por cierto, ¿cómo fue la reacción a su desenmascaramiento? Supongo que los oprimidos estarán encantados de descubrir que su atormentador es multimillonario. No puedes dejarme aquí, Batman. ¡Esos hombres quieren matarme! Es tu castigo, ¿no? No eres más que un matón rencoroso y vengativo. Intento entender que lo motiva, señor Díaz. Lamento decir que solo encuentro una explicación. Usted está loco. Me siento muy cómodo aquí, murciélago. ¿Vienes o qué? No es lo tuyo, ¿eh? Bueno, bueno. Tenemos al alcalde para hacerlos compañía. Si no fuera por Jones, seguiríamos ahí, esperando la muerte. ¡Encerraste a la gente equivocada, engendro! No tienes derecho a tenernos aquí, no después de lo que hicieron. Nos trataron como animales. Peor que animales. ¿Sabes a cuántos de nosotros asesinó? No tienes ni idea de cómo fue. Todo oscuro. Sin saber si serías el siguiente o qué. Me cambiaron, Batman. Le hicieron cosas a mi cuerpo. No quiero ni mirarme. Me siento muy cómodo aquí, murciélago. ¿Vienes o qué?